Vamos con Andrés García. ¿Qué está pasando con Andrés García? Ok, bueno, pues ayer Leonardo García publica un comunicado, no, antierno, y lo platicábamos ayer. Leonardo publica un comunicado diciendo, no me dejan ver a mi papá, está controlado por la esposa, por Margarita, y yo no puedo hacer nada. Aquí mismo lo platicábamos, nos parecía un poco exagerado y nos parecía que Leonardo querer es poder y que si Leonardo hubiera querido, hubiera visto a su papá, ¿no? Pero, y lo decíamos nosotros, igual y agarras una cámara, o sea, le hiciste un programa de televisión, acompáñame, te necesito para documentar que no me están dejando ver a mi padre, ¿no? Y esto lo han hecho muchos famosos en otros momentos, en otras situaciones. Leonardo García podría hacerlo, pero no, saca un comunicado donde se pinta como una víctima en esta historia, ¿no? Un Andrés García prácticamente agonizando, creo yo. O sea, yo, las imágenes que subieron su hermana y su esposa se ve terrible. O sea, como si ya no estuviera consciente, como si no tuviera la fuerza para continuar. Viene después de una sobredosis de cocaína, lo cual es una cosa impactante que un señor a los ochenta y tantos años haya decidido consumir cocaína y posteriormente tener esta sobredosis. Estamos frente a una historia muy tremenda, creo yo, que apenas va a iniciar. Porque creo que aquí está este pleito, esta pugna por el control de Andrés García, porque eso es lo que están peleando, va para largo, ¿no? Va para largo, sí, apenas va empezando, ¿no? Y Margarita, ¿qué ha dicho a todo esto? No dice nada, ¿no? No, no, ¿cómo de que no? Que dijo, oye, capullo. No, Margarita apareció en una entrevista negando todo lo que Leonardo dice en el comunicado. Apareció la hermana de Andrés García diciendo, si Andrés está vivo, es gracias a Margarita. Eso es lo que dijo la hermana de Andrés. Entonces, ahora fíjate, en el caso de Leonardo es como de, ah, yo quiero, o sea, no me dejan verlo, pero dices, a ver, ¿en qué lo quieres ayudar? Porque Andrés García no se va a recuperar nomás porque vaya si le eches un ojito, ¿no? O sea, tendrías entonces que entrar en una negociación con la esposa para ver de qué manera lo van a ayudar para recuperar su salud. Porque de visitas, ay, no, pues para visitas, ¿qué? ¿No? En el comunicado él no dice, yo me quiero hacer responsable o quiero cooperar o quiero ayudarlo, ¿no? Ahora, te voy a contar. A Andrés le dijeron lo que estaba diciendo su hijo Leonardo, ¿ok? Van y le dicen, oye, o sea, aun cuando el señor no tiene fuerza, van y le dicen, lo que está sucediendo con su hijo Leonardo García. Y entonces, pues, este, ay, pues entonces hay un audio donde se escucha a Andrés muy molesto, le manda un mensaje a través del celular de su hermana, le mandó un audio muy molesto, muy fuerte a Leonardo. Entonces le dicen en el audio. Entonces, Leonardo, ya cállate la puu boca. Deja de hablar lentejadas y mentiras. Ni has ayudado en nada a nadie. Todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita, Andresito y Margarita me han cuidado. Y yo no sé. Estas deben ser lentejadas que te metieron en la cabeza. Un consejo. Deja de chingar. No te metas con mi familia. Fue lo que le dijo Andrés García. Yo no sé dónde está sacando estas cosas que tu mamá te mete en la cabeza. Finalmente aprovechó para enviar el mensaje. Le dijo un consejo. Deja de chingar. No te metas con mi familia. Tú ya no eres mi familia, Leonardo. Así que deja de molestar y de hablar. Búscate otra familia en otro lado. Tú ya no eres mi familia. Dices puras lentejadas. Das vergüenza. Y ahí nos vamos. Y tinga tu madre. Y así le dijo. Todo eso, eh. No, pues ya nomás con lo último ya. Todo eso le dijo. Es devastador, demoledor. No, pues qué fuerte, eh. Está súper fuerte el mensaje. Imagínate que tu papá te manda un audio así. No, pues ya. ¿Qué haces después de eso? Se acabó. ¿Ya se acabó? Y fíjate que yo medio le ando creyendo a Margarita, eh. Porque ya que interviene el hermano. Las hermanas son muy suspicaces con, ¿no? Bueno, no sabía que tenía un hermano. Ahí está al lado. Andrés García. Pero son muy suspicaces y muy celosas de los hermanos, ¿no? Entonces, si le dan su bendición a Margarita. Quiere decir que algo bueno debe haber hecho, ¿no? Es que la hermana está al lado de Margarita y Andrés. Están los tres. Entonces, los tres están en la misma cama, en la misma casa. Allí lo están cuidando. En la misma casa. Están velando por su salud, por su bienestar, ¿no? Ajá. Este, prácticamente así. Yo creo que se están turnando. Pero ahora te toca. Pero ahora me toca. Pero déjame. Ahí lo cuido. Pero, ¿no? Porque Andrés se ve muy debilitado. Aún debilitado, mandó ese mensaje. Ese mensaje fue directo para Leonardo García, diciéndole, no te metas. Pero es que aparte Andrés García se ve bien lúcido en sus videos. No es como un señor así que le están metiendo. En sus videos se ven sus... Está débil de salud. Pero la mente le funciona como antes, como siempre, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, yo hace años me enteré. O sea, yo no los conozco. Yo no conozco a la familia, pero me enteré por algunas circunstancias. No puedo decir las razones porque hilarían de donde lo sé. Que Leonardo es una persona súper, súper, súper complicada. Que Leonardo García es una persona muy difícil. Con sus parejas lo ha sido. De miedo, ¿eh? De miedito para las parejas. Entonces, así que digas tú que mucha estabilidad emocional. No creo. Yo veo mucha más estabilidad emocional en Margarita. Yo también soy Team Margarita por como la veo hablar, ¿no? ¿A quién le creen faldillos a Leonardo o a Margarita? Porque aparte Margarita lleva años realmente al lado de Andrés, ¿no? En las buenas, en las malas y en las peores. Y mira que aguantar a Andrés García tampoco ha de ser sencillo. Entonces, pues ahí está. Ahora, ya hubo otro metiche. Otro metiche que no es querido por Andrés. Roberto Palazuelos. A ver, Roberto Palazuelos desde hace tiempo también es rechazado por Andrés García. Entonces, Roberto explotó contra la esposa en el comunicado de Leonardo García. Fíjate, es que aquí ya hay equipos, ¿eh? Sí. Aquí ya hay equipos. Entonces, después de que publicó el comunicado, no pasó desapercibido para el diamante negro, quien escribió, a esa Margarita solo le importa el dinero. Eso fue lo que escribió. Yo digo, ya no le busquen. No se le vaya a atravesar a Andrés García un día de esto si le saquen la metralleta. Porque, ¿en serio? O sea, todos, algunos contra Margarita, ¿no? ¿Qué onda, no? Lo dice el Mirrey, el más materialista del país. Ajá, que todo quiere por dinero. Que todo le interesa el dinero. Y no hay una entrevista donde él no presume el dinero. Bueno, el chiste se cuenta solo. Mira, pues así están las cosas. De verdad, es un dramón familiar. Es un dramón, dramón. Ahora, estaba leyendo en la mañana a una tuitera, estaba leyendo de que Andrés García en alguna entrevista, y eso no lo sabía, que ya dijo que Andrea no es su hija biológica. Ah, caray. Entonces, nada más tendría dos hijos. Andrés García Jr., que está desaparecido de la vida de Andrés. Pero, ¿quién lo dijo? Eh, nada, no te voy a decir. No, o sea, la tuitera, pues bueno, pues sí tiene, sí. Pero bueno, que Andrés lo dijo en un video. Ah, que Andrés lo dijo en un video. Que Andrés lo dijo en un video. Ah, bueno, entonces ya, ahí la cosa ya cambia. Sí. Entonces, yo no lo había visto, yo no sabía que Andrés había dicho esto.